Bueno, tenemos que entender primero que nada que cuando hablamos del regreso de los talibán estamos desconociendo qué ha ocurrido en estos, por lo menos, últimos 20 años en Afganistán, un país que se ha visto fragmentado, dividido, invadido varias veces por varios imperios. Primero podríamos decir el británico, después el soviético, cuando todavía era la Unión Soviética desde 1979 al 89, lo que ello significó para el auge y el crecimiento de grupos insurgentes, muchos de ellos alimentados por las agencias de seguridad internacionales de países occidentales. Concretamente, la CIA de Estados Unidos ayudó a crear el germen de lo que después serían los muyajirines, los combatientes, que luego en la prensa occidental tildamos de guerreros o guerra santa, cuando ninguna guerra primero debe ser santa o tildada así. Y segundo, tampoco refleja la traducción más exacta de lo que es el término jihad, lo que es el término de el esfuerzo que debe realizar todo creyente musulmán para cumplir con la doctrina, para cumplir con las leyes de Allah. Pero para no irnos de tema, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es una invasión capitaneada, si se quiere, por Estados Unidos y otras fuerzas occidentales que integran la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, recordemos, entre las que también están las de España, mi propio país, también Canadá u otros, con lo cual lo que tenemos que entender es que ese país se ha visto invadido, se ha apostado al militarismo, a la intervención militar, por tanto, y no a programas de desarrollo, de cooperación económica para fomentar las industrias locales y, sobre todo, para desmotivar a los agricultores que cultivan el opio y del opio extraemos la heroína que hoy se fabrica también en Afganistán y que luego se exporta mayoritariamente a mercados europeos o de Oriente Medio, África, Asia-Pacífico. Estados Unidos se sigue nutriendo del mercado del narcotráfico que proviene de Centroamérica y Norteamérica, es decir, países también como México, Colombia, pero claramente no se nutre del mercado afgano como sí lo hace Europa. ¡Gracias!